Amistad es amistad, historia es historia. Los hombres detrás del sol. Base de la división 731 en Harbin. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejército del imperio japonés ocupó el noroeste de China y proclamó el estado de Manchukuo. Los japoneses se preparaban para invadir más territorios de la zona oriental de Asia, algo que fue ocultado a la opinión pública. Experimentos realizados para la obtención de armas bacteriológicas. En la división había varios departamentos, a saber, el de Hellier, el de Sun Bu, el de Ling Gu, el de Mu Dang Giang y el campo rural de experimentos de Ang Dong. La base de la división 731 estaba situada en una zona residencial de Harbin. Ocupaba una extensa superficie. La base, cuidadosamente protegida, estaba rodeada por una cerca de alta tensión. Dentro del cercado eléctrico había una granja, un crematorio, un laboratorio, una prisión, un generador, el cuartel general y otras secciones para los experimentos. Febrero de 1945. Las cosas no marchan bien para Japón. El Consejo Central da la comandancia de la división 731 al inventor de un depurador de agua, el teniente general y doctor en medicina, Ishi Hiro, que había sido relevado de su cargo anterior por corrupción. Al mismo tiempo, recluta a un grupo de jóvenes para reemplazar a los miembros de la división. Vaya, me pregunto cuándo vendrán a recogerme. El comandante se ha ido a Baywaliau a ver al nuevo capitán. Pero hace casi una hora que se ha ido. Tenía que habernos dejado acompañarle. Aquí hace mucho frío. Esto parece la ciudad de Cheva. Yo creo que hace aún más frío que allí. ¿Tú no, Ishii Kawa? Da lo mismo ya. ¿Cómo tampoco podemos volver allí? Caramba, solo lleva dos días fuera de casa y ya siente añoranza. No es más que un niño consentido y mi madre incluso se echó a llorar cuando se despidió de su madre. Sí, es cierto, lloré. Pues yo no lo hice a pesar de ver a mi madre llorando. La mía también lloraba. Aunque me sentí muy mal cuando recordé que mi padre había muerto combatiendo en Chino. Mi padre también. Mi padre y mi hermano mayor también murieron combatiendo en Chino. No, 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 no. No, 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 no. Esta comida es muy difícil de conseguir en el Japón. Sí, sí. ¿Te has enterado? Vamos, vamos, que se lo coman. Eso, que se lo coman. Así aprenderá de travestir a un japonés. Que se lo coman todos. Cometelo. Cometelo. ¡Venga! ¡Cómetelo! ¡Vamos! ¡Cómetelo! ¡Un filato! ¡Cómetelo! ¡Ahora! ¡Cómetelo! Ya se lo ha comido, dejadle. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Base de la división 731 en Harvin. General, perdone, el doctor Ishihiro acaba de llegar a la base. Sí, ya voy, señor. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido sea el teniente general. Bienvenido. Bienvenido sea el teniente general. Bienvenido sea el teniente general. Por lo visto el teniente general y sí ha vuelto. ¡Dame la pelota! Déjamela. ¡Dámela! La he cogido yo. ¡Idiotas! Yo soy vuestro nuevo instructor. Soy el capitán Kawasaki. Ahora sois miembros del cuerpo juvenil del ejército de Kuantum. Si tenéis ocasión de ir a Harvin para una misión no de permiso, debéis hacerlo vestidos de paisano. Y cuando volváis, os pondréis el uniforme en bae igual y au. Y recordad que nunca debéis revelar vuestra pertenencia a este cuerpo. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Un baile? Sí, es un honor. Ahora tengo el gran honor de proponerles un brindis. Brindo por la vuelta de uno de nuestros hermanos. Gracias. Brindo por la vuelta. ¿Quiere usted? ¿Quiere usted? Caballeros. No he estado aquí durante estos últimos años, pero sí estoy informado de lo que se ha hecho. Conozco el trabajo del señor Kitano y, a mi parecer, está mal enfocado. Lo que nosotros necesitamos ahora es aumentar la producción, así como el número de bacterias, para poder usar pronto las armas bacteriológicas y alcanzar la victoria. Brindo por el imperio y por nuestra victoria, así como por el retorno del doctor Ishigiro. Brindemos. Brindemos. Señor. Teniente General, se presenta el Teniente Onoe Sunji de la oficina de comandancia del ejército. Teniente General, ya tenían que haberme ascendido. Esto es completamente incomprensible. No sé por qué esos idiotas del consejo se niegan a que un médico pueda ascender a algo más que a Teniente General. Es absolutamente ridículo. Teniente Onoe, como ha podido ver, he criticado duramente al consejo. ¿Podría usted denunciarme por ello? ¡Alto! No olvide que está ante sus superiores. Será mejor que volvamos o podemos meternos en un buen lío. No puedo hacerlo. Mi hermano me regaló esa pelota el día que salió del Japón. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Todos en pie. ¿Dónde están esos dos? No lo sé, señor. No lo sé, señor. Y Onoe, ¿dónde está? No lo sé. No lo sé, señor. No lo sé. ¡Gracias! 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 No quiero que vuelvan a repetirse incidentes de esta clase El entrenamiento del cuerpo juvenil es de vital importancia Y no solo por la falta de soldados que tenemos Sino también porque necesitamos un cuerpo en el que poder confiar El consejo solo le da importancia a las armas bacteriológicas en esta guerra Y no alcanzan a comprender que las armas biológicas y químicas Juegan un papel decisivo para el futuro del jabón Por eso debemos trabajar más duro aún y hacer más experimentos Señor, nadie creía que esto pudiera ocurrir Aumentaremos las normas disciplinarias Ahora con su permiso les dejaremos solos Coronel, ¿nos sentamos? Dígame, ¿qué tal van las cosas por Shiba? Pasan muchas vicisitudes allí Hay carencia de alimentos y de lo más elemental ¿Me comprende usted? Pero siguen aguantando La vida ha sido dura para todos estos últimos años Sí Bueno, ¿y aquí qué tal van las cosas? ¿Cómo está la moral de los soldados? Moralmente, digamos que no es tan mal Por lo demás, todo marcha a la perfección Aparte de esto, quisiera informarle de otro asunto importante Me acaban de confirmar que le destituyeron Por qué alguien se atrevió a negar la eficacia de su depurador El coronel Nakatome Nakatome Maldito sea ¡Atención! Teniente coronel Nakatome ¡Preséntese! Presente ¡Adiós! Está enterado de lo que dijo. ¡Adiós! ¡Adiós! Kawasaki, ¿hay algún ausente? Me temo que ha ocurrido un accidente, señor. Quiero pedirle que cuiden muy bien a estos muchachos. Son muy importantes para el imperio. Gracias. Señor. Hoshino se buscó la muerte que tuvo. Y vosotros reaccionáis como si fuerais niñas, lloriqueando. ¿Así queréis ser la honra de este ejército? Recordad que sois soldados. Apretad las filas. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Cuerpo a tierra! ¡Avanzad! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Atención! ¡Todos en pie! ¡Firme! ¡Firme! He oído que la situación es muy grave. Que puede que nuestro ejército sea derrotado. Me temo que es cierto. Por eso hay que acelerar los experimentos con los marutas. ¡Vamos! Es indispensable tener... ¡Adelante! ...almas bacteriológicas para ganar la guerra. A suidad de lo que hablaban me parece... ...que el gran Japón sucumbe. ¡Camina! ¡Camina! ¡Espera! ¡Dame! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Deme a mi hijo! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Deme a mi hijo! ¡No me lo quite! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Devuélvame a mi hijo! ¡Devuélvamelo! ¡Por fidel! ¡Hare lo que usted quiera! ¡Por fidel! ¡No! ¡Por favor! ¡Deme a mi hijo! ¡Vamos! ¡No! ¡No, hijo! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Mi hijo! ¡Abajo! ¡No! El teniente general ha ordenado que no los desaprovechemos. Ya lo aprovechamos. Será congelado. 29 de febrero de 1945. Nombre, Chiusen. Edad, tres meses. Más, más fuerte. Creo que es por aquí. ¡Ánimo! Creo que ya hay algo aquí. Creo que ya la toco. ¡Ahí vamos! Nosotros tenemos. Sí, muy bien. ¡Cállala aquí! ¡Pállala aquí! ¡Sí! ¡Agua! ¡Sí! ¡Agua! 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 Vamos a probarla. Vamos a probarla. ¡Sí! ¡Vamos a probarla! ¡Está fría! ¡Qué duro es esto! Menos mal que me queda dinero y aún podré estudiar. ¿Le mandas dinero a tu madre? No. No te lo estarás gastando todo, ¿verdad? No, mi madre quiere que lo guarde para el fondo de guerra. A mí me gusta esto. Se parece bastante a Shiva. Pero allí no hace tanto frío. Esta base parece un hospital. No creo que se parezca. Aquí solo hay cadáveres. No hay ni un solo paciente. Es como una escuela de medicina. No se parece a una escuela. En una escuela no hay ejército. Ni tantas medidas de seguridad. ¿Qué más da? A mí me gusta estar aquí. Se come bien y se gana bastante. Lo único que me molesta es ese capitán gordo tan pesado. Sí, sí que es pesado. Desde luego. ¡Eh! Mirad. ¿No es la pelota de Oshino? A ver. ¡Hay que cojérsela! ¡Vamos a por ella! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cógerle! ¡Venga! ¡Se lleva la pelota! ¡Vamos! ¡No corras! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Tú un baño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera si nos cogemos! ¡Un poco más! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Corremos! ¡Ya lo tenemos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Ya es nuestro! ¡Cójale, cójale! Esta no es la pelota de Oshino. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Y qué haces por aquí? Por lo visto es mudo. ¡Eh! Tienes que aguantar más. Señor, ¿qué es lo? Lleva ya más de un mes aquí, pero no consigue acostumbrarse. Cada vez que intenta trabajar tiene fuertes vómitos. Cuando se pone así, lo mejor es dejarle descansar un rato. Necesitará más tiempo para adaptarse. Eso no es nada. Ya se acostumbrará. Su función es de vital importancia. Es necesario que pueda ver bien todos los colores para que queden detallados en el informe. Trátele bien para que pueda rendir al máximo. Sí, señor. ¡Señor! Señor, tengo orden de la comandancia de Cuantum de trasladarme al Frente del Sur. He venido a despedirme de usted. Enhorabuena. La situación es grave en el Frente Sur. Seguro que un oficial tan patriota como usted hará mucha falta allí. Además, teniendo tan íntimas relaciones con el Consejo de la Nación, puede usted ser de un gran valor. Señor. Seguro que lo ha solicitado él bien. Este marutá le proyectado en las ocasiones el virus de la peste negra. Como no tenía ninguna reacción, le hemos hecho una autopsia. Bien hecho. Para obtener una correcta información hay que hacer todas las pruebas necesarias. Por eso estos marutás no solamente tienen que estar vivos, sino que también es necesario que estén sanos y fuertes. No cualquiera puede experimentar con seres vivos. Sí, señor. ¿Qué es esto? Un hombre, señor. ¿Tú, qué es? Un chino, señor. ¿Qué es eso? Señor, eso es un maldito chino. Lo que han sacado del agua es un marutá. Madera para quemar o hacer ataúdes. Material experimental. Un marutá. Dime, ¿qué es eso? Es un marutá. No te he oído. ¡Un marutá! ¿Qué es? ¡Marutá! 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 ¿Qué es eso? ¡Marutá! 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 Tenemos que recoger todos los datos posibles e intentar sacarlos fuera. Así el mundo sabrá lo que está ocurriendo es lo único que podemos hacer. ¿Lo ves? Es inútil intentarlo. Nunca lograremos salir vivos. ¡Hijo de mala madre! ¡Eres un cobarde! ¡Y tú también y tú también te has vuelto como él! ¡Malditos gallinas! ¡Sois una vergüenza para China! ¡Ja! ¡Firmes! ¡Descanso! Mañana empezaréis las clases sobre experimentos Debéis trabajar duro para aprovecharlas, ¿entendido? ¡Sí, señor! Vamos Espera Señor, por favor, señor, deje que se lo lleve Es su único hijo Vamos Usted primero Venga, a cambiarse Rápido Vamos, vamos, vamos Rápido Área de congelación Nombre Xi Wai Shao Era 24 años ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fijaos bien, aquí se hace la trasplantación de bacterias. Tenéis que estudiar mucho para aprenderlo rápido. Sí, señor. Esto es un experimento de congelación. Ha estado a menos 35 grados durante 10 horas. El agua está a 15. No, no, no. Estos miembros han sido ultracongelados a 196 grados bajo cero. ¡Atenso! ¡Atenso! Masticad las manzanas y luego escupidlas, como hago yo. Así podréis eliminar los gérmenes nocivos que os queden en la boca. Decidle a vuestro instructor que este domingo vais a ser mis invitados. Voy a dar una fiesta. Sí, señor. Ah, usted también puede venir, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muchas gracias. Oiga, tú. No, pones todo bien. Pero así lo vas a actuar. No, no, no. Espera, espera. Es una cuestión de humilidad. No, es algo muy importante para nuestro imperio. Pero oye, Ishikawa, son seres humanos. Tienen padres igual que tú y que yo. Pero, ¿qué has dicho? No hagas comparaciones tan absurdas. Por favor, hoy es un día de fiesta. Será mucho mejor que os olvidéis del trabajo. Esta fruta nos la han traído especialmente desde el Japón. Espero que la disfrutéis. Señora, permítame que la ayude. Gracias. Tomemos como ejemplo a la señora Takamuro. ¿Qué diferencia hay entre un niño parido por ella y uno maruta? ¿Qué dices? No deberías hablar así. No debes comparar a un maruta con un japonés. Tú y yo hablamos idiomas diferentes. O sea, no me hables más. Lo siento. Con permiso. ¿Y Ishikawa, dónde vas? No deberías hablar así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ishikawa! Kawasaki le tiró de la escalera. Está mal herido. Me parece que tendremos que darle una buena lección a Kawasaki. ¿Qué dices? Espero que lo penséis bien antes de hacerlo. Porque vosotros tenéis que obedecer las ordenanzas. No estás jugando limpio. No tienes agallas. ¡No eres más que un tobar! ¡Sí, tobar! ¡Sante! ¡No eres más que un tobar! ¡Gracias! 11 de abril de 1945. Transfusión de bacterias. Nombre no registrado. 15 personas. ¡Mario no registrado! ¡No! 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 ¿Qué deben estar tramando estos japoneses? Oye, camarada, dime, ¿qué crees que nos van a hacer? ¿Qué clase de inyección nos han puesto? No siento ninguna reacción No estés tan seguro ¿Y por qué a ellos no? Vámonos Cuidado con la contaminación El último accidente costó la vida a dos soldados Ya lo sabéis, mucho cuidado Ahora procederemos a inyectarles Señor Señor, según los primeros resultados obtenidos Es muy difícil obtener virus 60 veces más fuertes que los de la peste negra Este es el séptimo experimento Aquí tiene el resultado de los anteriores Señor, he oído que los alemanes están utilizando a los judíos para esta clase de pruebas Con magníficos resultados ¿Por qué no les preguntamos? El doctor Herrero estuvo investigando en Europa antes de la guerra Según él, los alemanes están muy atrasados con respecto a nosotros Tecnológicamente hablando Dijo que sus equipos e instalaciones eran muy anticuadas Y seguramente sus logros no nos serían de utilidad No se desanime Seguiremos trabajando Infórmeme cuando termine las pruebas Sí, señor Señor, he oído que el teniente coronel Nakató me murió en el frente El doctor Herrero fue demasiado lejos De todos modos, esto no es asunto nuestro Será mejor que se concentre en su trabajo El Departamento Imperial de Medicina y el mismo Imperio Japonés Dependen de nuestra ambición Verano de 1945 Las tropas japonesas van perdiendo calor Las bajas van en aumento Los soldados están hundidos moralmente Hay escasez de todo en general A falta de hombres adultos Los campos de batalla se llenan de niños Como ya sabrán, la situación es catastrófica En otras palabras, el futuro del Imperio Japonés Depende ahora de nuestros logros A partir de ahora, no somos nosotros los que dependemos del ejército Desde este momento son ellos los que van a depender de nuestras armas bacteriológicas Puesto que no hay otra forma de ganar esta guerra Siempre he creído que las armas químicas y biológicas Son más eficaces que los bombarderos y los cañones O sea que debemos organizar nuestras fuerzas Y movilizar a toda nuestra gente Tendremos que trabajar duro Y prepararnos para la guerra bacteriológica Caballeros, si hay alguna otra cuestión Adelante, por favor Hemos logrado producir gran cantidad de virus Que son 60 veces más fuertes que los de la peste negra Según nuestros cálculos Tenemos en cultivo suficientes virus Como para exterminar a toda la humanidad Al mismo tiempo También hemos aumentado el número de ratones infestados Contamos ahora con 3 millones de ejemplares También hemos aumentado considerablemente El número de pulgas portadoras de virus Se calcula que hay 10 billones Unos 300 kilos Si soltáramos todas estas pulgas No sería difícil imaginar Que esto provocaría un cambio drástico en el curso de la guerra Con nuestras armas bacteriológicas Tenemos en nuestras manos el futuro del imperio japonés Sí, sí, muy bien Sin embargo sabemos, tras numerosas pruebas Que la capa metálica de la bomba bacteriológica Se calienta demasiado al ser disparada Provocando la muerte de un gran número de pulgas De este modo La eficacia de estos insectos se vería mermada Y si el resultado no es bueno Lo siguen ¿Queda aún alguna otra cuestión? Señor Los miembros del cuerpo juvenil Se quejan de que son maltratados por el capitán Kawasaki La situación a mi parecer es bastante tensa El capitán Kawasaki se le ha cesado Si esto sigue así Y le reemplazará el teniente o no Señor Disculpe que le interrumpa General, veo que se mantiene en buena forma Salid todas Sí, señor Ven Ven Deja que te desinfecte. 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 Caballeros, los que les haya tocado algún pedazo, que levanten la mano. Caballeros, he inventado la bomba bacteriológica de Loza. Con este invento, el problema de las altas temperaturas está resuelto. Deja que te desinfecte. ¡Ahora el gran Japón jamás será vencido! 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 27 de mayo de 1945, campos de tiro, nombres no registrados. 29 de mayo de la gente. 29 de mayo de la noche. 29 de mayo. ¡Vamos a acabar! ¡Rápido! ¡Ahora el gran Japón jamás será vencido! 29 de mayo de 1945, laboratorio, nombre Shuluman Shu, edad 34 años 20 de mayo de würden no estaba muy contento No se triste se encargarse No se n'en a la luz Aquí está en el mar No se riscó No se nació No se queda No se queda La luz No se queda ¡Ah! No quiero más mujeres, Kawasaki. Lo que quiero que me consigas ahora es un joven que esté sano. ¿De qué te va a servir un joven sano? A ti no te servirá, pero a nosotros no será de gran utilidad. Tendrías que conseguirnos uno. Kawasaki, si nos consigues un maruta que sea joven y fuerte, te invitaré una copa. Yo también te invitaré si lo traes. Y yo también. Estoy seguro de que podrás. Lo siento, pero no os puedo conseguir un hombre joven. Kawasaki solo encuentra a mujeres marutas. Esas son tonterías. Kawasaki, encuéntranos a un hombre joven y te recompensaré. Por favor. Bien. Intentaré encontrarlo. 12 de junio de 1945, laboratorio. Nombre, Elisabeth Iván, rusa, 35 años. Y su hija, Elisabeth, de 11 años. Dejen a mi hija, se lo suplico. Dejen a mi hija. Hagan el experimento conmigo, se lo suplico. Dejen que ella viva. Por piedad. Perdónenle la vida a mi hija. ¡Atención! Está todo a punto. Perfecto. Pero... ¡Ah! 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 Llevas mucho tiempo aquí ¿Ya estás acostumbrado? Creo que sí, señor La vida en el ejército es así Ya lo irás viendo ¿Todavía continúas viendo a aquel chinito mudo? No muy a menudo, señor ¿Podrías buscarle y traerle aquí? ¿Para qué, señor? Mi capitán, ya he traído al chino mudo Muy bien, muchas gracias Ven No tengas miedo Ven, ven Muy bien ¿Qué? Sí, señor Ven aquí ¿Vamos? Ven Entra ahí Ishikawa Tú espera aquí fuera Cuando termine la operación Te encargarás de sacarlo de aquí ¿Operación? ¿Qué operación? No hagas más preguntas No te metas en lo que no te importa Sí, señor Eh, ven aquí ¿Lo oyes? Ve allí Parece buen material, ¿verdad? Eh, por aquí Por aquí Eh Eh Hmm Hmm Oh Hey Ha, ha Hmm No está mal. 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 Sí, señor. Deben estar satisfechos. Claro. Ahora el que quiera un corazón puede tenerlo. El que quiera un hígado igual y el que quiera un cerebro lo tendrá. Conseguir los órganos de un chico tan joven no es tarea fácil, puedo asegurárselo y se lo debemos a él. Sí. No tiene importancia. Sí, gracias, gracias. El pasillo rojo. El pasillo rojo. No está mal. 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 ¡Makimura, corre la cortina! Sí, ya voy. Eh, cuando quieras, ya puedes empatar. Eh, vení, vamos, vamos. El chinito gudo no era un maruta. Ese gordo asqueroso es un animal. Sí, yo siempre le he odiado. Tendremos que ajustarle las cuentas, él se lo ha buscado. Sí, sí. ¿Y qué podemos hacerle? Yo le mataré, seré el único responsable. No, lo haremos contigo. Sí, sí, lo haremos contigo. ¡Vamos, rápido! ¡Listos para desinfección! ¿Qué estáis haciendo? ¡Atrás! ¡Gracias! 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 Los ratones se han comido al gato y las pulgas derrotarán a bombarderos y cañones. Esta es la teoría básica del 731 y también es mi filosofía. Para ganar la guerra debemos cuidar de ellas del mismo modo que debemos cuidar de nuestros soldados más jóvenes. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Si usas tú! ¡Si usas tú! ¡Si usas tú! Espera. Óyeme, ahora tienes que escapar. Tienes que sacar esta información de aquí, sea como sea. ¡Vamos, rápido! ¡Dejadle en paz, cobarde! ¿Qué quieres ahora? ¡No dejaré que se quede contigo! Él tiene una misión que cumplir. ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Idiota! Ha matado a muchos marutas y eso es imperdonable. Su trabajo es mantenerlos en forma para que vivan más tiempo. Pero al no cumplir con su deber, ha cometido un error que puede acarrear graves consecuencias. Lo que ha hecho es intolerable. Los marutas son muy valiosos en este momento. Les necesitamos para hacer nuestros experimentos y no tienen derecho a matarlos. Pronto entraremos en guerra con Rusia. Y debo admitir que todavía muchos de los experimentos no han dado el resultado que nosotros esperábamos. Y no debemos olvidar que la salvación de Japón está en nuestras manos. ¡Vamos, levántese! Espero que no lo olviden. Yo mismo les he traído a esta base y nos son completamente indispensables. Takamura, ¿han salido ya los marutas destinados para la última prueba de las bombas bacteriológicas hacia el campo de tiro? Sí, señor. Salieron esta mañana. Él decía que rebelarse no servía de nada. Que no saldríamos vivos de aquí. Que era inútil intentar nada. Él decía que la única forma de vengarse de los japoneses era hacer salir toda esta información para que todo el mundo supiera lo que está ocurriendo aquí. Doctor Giro, el tiempo se nos echa encima. Nuestra situación en el frente no es nada favorable. Parece que ha llegado el momento decisivo. Este viaje a Fentín es importantísimo. Yo me encargaré de reemplazarle aquí. Gracias, confío en usted. Señor. Supongo que todo está listo y que podemos empezar. ¿No es así? Sí, señor. Todo está preparado. Está bien. Subiremos a la colina y... Sí, señor. Dispara cuando te den la señal. Vamos. Sí, señor. ¿Ya nos los han enviado? Oiga, nos hacen mucha falta esos marucas. Perdón. Señor, un telegrama. Retires. Señor. El 9 de agosto bombardearon a Kasaki. Los rusos nos han declarado la guerra y nos ordenan que lo ratiremos. Váyase a Fentín y busque al doctor Giro. Sí, señor. No envíen más marutas. Oiga. 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 El aeropuerto. Teniente. Mire, creo que se están escapando. Hay que perseguirles. No debe escaparse ninguno. Todos a los coches. Rápido. Rápido. Venga, rápido. Vamos. Corre, Susan, tú. Corre. Debes escapar. Corre, tienes que sacar toda la información. Vamos, corre, rápido, corre. Vamos. cops. ¡Vamos. Corre, tour. Corre, hoy! Corre, hoy. Correc, ya. Corre, venอนas. Correc, ya. Corre, venaban. ¡Vamos! 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 Agosto de 1945. Campo de tiro. Nombres no registrados. 35 personas. Vamos a dejarme aquí. Disculpe que le interrumpa. Pase. Señor, un telegrama urgente. Señores. En el telegrama pone que han bombardeado Nakazaki. Y que los rusos le acaban de declarar la guerra a Japón. Y también que tenemos que retirarlos. Hemos entrado en guerra con Rusia. Y tenemos que retirar las tropas. Señor, ¿qué vamos a hacer? Caballeros, Hiroshima y Nagasaki han sido bombardeadas por los americanos y han quedado destruidas completamente. Y ahora los rusos nos han declarado la guerra. Nuestra derrota es ya segura. Hemos recibido la orden de retirarnos. Pero personalmente creo que la misión del 731 es información de alto secreto. Por eso les pido que hagan lo que voy a decirles. Primero, exterminar a todos los marutás que queden, así como destruir todas las instalaciones. Los ingenieros destruirán los edificios. Es necesario que no dejen ni una sola huella de esto. Segundo, recoger todas las informaciones y documentos existentes y destruirlos de inmediato. Tercero, el cuerpo juvenil será enviado a Tungua. Cuarto, los oficiales se suicidarán. Y quinto, sus familiares y demás subordinados también lo harán. En pocas palabras, cualquier tipo de evidencia tiene que ser destruida. Señor, hay muchos especialistas altamente cualificados aquí. ¿No es una pena ordenarles que se suiciden? ¿Tendría algún sentido todo este sacrificio? Le comprendo muy bien, general Kikuchi, pero es preciso mantener todo esto en secreto. Perdone, doctor Giro. Si usted lo hace, nosotros también lo haremos. Todos estos soldados y también sus familiares han venido hasta aquí desde Japón. ¿No cree que ahora debería devolverlos a su país? No sería más razonable. Como jefe del 731, tiene que protegerles. Tiene una responsabilidad con ellos. No puede usted mandarles a la muerte tan a la ligera. Espero que sabrá asumir esta responsabilidad. Tiene toda la razón. Deberíamos volver al Japón y llevarnos todos los documentos. De acuerdo. Pero tendríamos que prepararnos para una posible captura. Bajo ningún concepto debemos revelar nada de lo que aquí ha estado ocurriendo. Entonces, cada uno debe llevar cianuro. Y si alguno cae prisionero, que lo use. Bien, si todos están de acuerdo, así lo haremos. Me encargaré de los transportes y de los últimos detalles. Me alegro de que haya tomado usted esta decisión. Estoy seguro de que todos se lo agradeceremos. ¿Qué estás haciendo? Esta es la ropa de nuestro hijo. ¿Qué importa ahora? ¿Hay alguien en casa? Sí. Señora, debe llevar esto siempre encima. Es orden del comandante. Si fuera capturada, debe tomárselo. Ha sido elaborada por el doctor Takamura. Pero, ¿a dónde te vas ahora? A recoger más documentos. Si la guerra ha terminado y volvemos a casa, ¿qué sentido tiene llevarse todos esos documentos? ¿Y tú qué sabes? Cállate. No sé nada, es cierto. Pero sé que volvemos a casa, así es como pensamos las mujeres. Tú lo has dicho, así es como pensáis. Es verdad. Pero al menos a nosotras no se nos ocurre fabricar veneno. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Takamura! ¡Takamura! Son datos muy importantes. ¡No podéis quemarlos! ¿De qué nos sirven ya? ¿Me obligas a hacerlo? ¡Takamura! Yo solo quiero volver a casa. Es la única cosa que me importa. ¡Fuélte! Si matas a algún oficial, jamás podremos rehacer nuestra familia. ¡Takamura! ¡Y ahora a ver quién se atreve a quemar más documentos! ¡Quémenlos! ¡Quémenlos todos! Señor. Takamura, es una orden, ¿me oye? Estos documentos deben ser destruidos. Señor, no puede usted quemar estos datos. Ellos son el fruto de muchos años de investigaciones. Para poder conseguirlos, hemos hecho muchos sacrificios. El imperio japonés los necesitará, antes tendrá que matarme a mí. ¡Muchas gracias, señor! ¡Takamura! ¡Rápido, es gas venenoso! ¡Salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Físico. Físico. ¡Aquí! ¡Vamos a volar eso, salí! Sí, señor. ¡Vamos! 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 15 de agosto de 1945 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 El señor debe aguantar. ¡Aguante! Un momento. El señor, la señora Takamura va a dar a Lua. ¿Puede subir al coche? En el coche están los documentos del doctor Hiro. ¡Imposible! Señor, faltan cinco minutos para la partida. ¿Desea usted pasar revista? Sí, ya voy. ¡Saluden! ¡Suscríbete! Caballeros, esto no es más que un cambio de estrategia. El imperio japonés no ha perdido esta guerra. Todavía no. La base está destruida. Pero nuestro trabajo quedará para el futuro. Caballeros, como ya saben, ahora volverán al Japón. Confío en que sabrán mantener en secreto nuestra misión. No olviden nunca mis órdenes. No habrá contacto entre los miembros de este escuadrón. Bajo ninguna circunstancia revelarán lo ocurrido aquí. No deben solicitar ninguna posición oficial. Si cualquiera de ustedes desobedeciera estas órdenes sería castigado con rigor. Ya que el futuro de los japoneses... ¿Quién es ese? ¿Quién es? Seguro que le has traído tú. ¿No es cierto? No, 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 no he sido yo. ¡Es un maldito Maruta! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Señora, señora, señora No, 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 no Del 11 al 15 de agosto de 1945, 15 trenes transportaron las tropas en retirada desde Andong, China, hasta Pusan, Corea. Del 18 al 25 de agosto de 1945, los miembros de la división desembarcaron en distintos puertos japoneses, como Saseho, Icaruga, Sensaki, etc. 25 de septiembre de 1945, Isihiro vuelve a Tokio y se aloja en el hotel Wakamatsu en el barrio de Shinjuku. Diciembre de 1945, Isihiro abandona Tokio y vuelve a Chiba, donde es arrestado por el Departamento de Inteligencia americano y devuelto a Tokio. 1946, Isihiro consigue cerrar un trato. A cambio de sus archivos, los americanos le dan inmunidad por sus crímenes de guerra. Junio de 1946, las pulgas infestadas por la división, que lograron sobrevivir, provocan una epidemia de peste negra en la región de Harbin. 10 de abril de 1947, América informa a Rusia de que Isihiro y los demás responsables de la división han desaparecido. Por eso no pueden asistir al juicio de los crímenes de guerra. 1951, Isihiro llega al frente de la guerra de Corea, procedente de Tokio. Del 28 de enero al 17 de febrero de 1952, vuelven a aparecer armas bacteriológicas en la guerra de Corea. El 9 de octubre de 1959, Isihiro muere de enfermedad en Chiba. Los demás miembros de la división se dispersan por todo Japón. Los miembros del cuerpo juvenil tuvieron una vida muy difícil. La sociedad jamás aceptó la educación que recibieron. No hubo ni un solo superviviente de aquellos experimentos. ¿Es que aquellas víctimas de China y otras naciones murieron en vano? Esta película está dedicada a esos miles de personas. Gracias por ver el video.